En tu boca mordí la manzana, carminta el deseo y la tentación Pero no imaginé que he dictado la ley y en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, vencamos al amor Seguimos adelante, corazón a corazón En tu boca mordí la manzana, carminta el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con las maldiciones Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con las maldiciones Esas trampas caería manzana, carminta el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con las maldiciones Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Tienes que probar su veneno y ahora no creo desee rato el ¡Gracias! ¡Gracias!